Exigimos a este gobierno y a la presidenta del Perú que haga cambios de manera inmediata a este gabinete. Empoderada. Si ella y su gobierno no es capaz de hacer los cambios que corresponde, debemos nosotros de señalar justamente cambios en el gabinete. Y una desafiante Keiko Fujimori reapareció en la política con este discurso publicado en sus redes sociales. Lo que está ella haciendo es cumplir con su rol de líder de un partido político. Acá hay un partido político, no sé si en otros lados hay, pero acá tenemos un partido que tiene una lideresa. Y nuestro pronunciamiento es decirle al gobierno, señores, reaccione. Salud, energía y minas, interior y agricultura son los cuatro ministerios en los que Fujimori exige cambios con advertencia incluida. Lamentablemente no he hecho los cambios de manera oportuna. Entonces yo considero que esto lamentablemente puede llevarlos a un desgaste, ¿no? Porque lo que se avizora es una serie de interpelaciones y censura que se pueden evitar. Esta coyuntura trae a los recuerdos de Juan Cheput el panorama de lo ocurrido en el 2017 cuando PPK era presidente de la república. Yo creo que fue un error. Uno puede tener como adversario al Fujimorismo, pero tiene que entender que cada uno tiene un rol. Pedro Pablo Kuczynski como oficialismo y ellos como oposición. O sea, creer que extendiéndole permanentemente la mano se van a lograr resultados es absolutamente equivocado. Por entonces, Cheput fue el congresista que respaldó hasta el último día a Pedro Pablo Kuczynski. Hoy revela detalles nunca antes contados de un patrón que Fujimori Gucci estaría buscando repetir. Yo lo que creo es que el Fujimorismo nunca soportó haber perdido las elecciones con Pedro Pablo Kuczynski. Y tal vez el acto más terrible desde el punto de vista de las implicancias fue cuando el propio Fujimorismo se opuso al indulto de Alberto Fujimori, que arrasó en el camino al propio hermano de Keiko a Kenji. Inclusive hay una anécdota, cuando llega el proceso de interpelación, mi bancada decide no seguir en el debate y se va del hemiciclo y yo me quedo solo enfrentando a los parlamentarios Fujimoristas. Ese para mí fue el momento estelar de esta suerte de doble juego del Fujimorismo que espero que no se repita. Incluso Juan Sheput detalla que después de haber sostenido reuniones con PPK, Keiko Fujimori y su entorno no pararon hasta lograr que abandone el gobierno. A la interna, ¿qué es lo que se conversaba con respecto a esto, a las actitudes del Fujimorismo? Bueno, eran desconcertantes, ¿no? Porque por un lado había un mensaje de apoyo a Pedro Pablo Kuczynski, pero por otro lado ellos... Eso era lo que se decía en público, ¿no? El apoyo. Pero por otro lado ellos apoyaban activamente la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski con Daniel Salaverri a la cabeza. Eran parlamentarios que en muchos casos pedían, ¿no? Y solicitaban una serie de beneficios que se les otorgaba. Pedían pues preferencia en algunas obras, iban permanentemente al Ministerio de Economía, ¿no? Que era el lugar donde eran asiduos visitantes, presupuesto en el Ministerio de Economía. Tenían el control de la Comisión de Presupuestos, por otro lado, y eso les servía como mecanismo de presión sobre los ministros. Y la verdad es que los números estaban en contra de nosotros. Enfrentar una bancada que tenía más de 60 parlamentarios descontando a la gente de Kenji Fujimori en contra, ya es tener más de la mitad del Congreso pidiendo la vacancia. Y si a eso le agregamos la traición, yo lo traté en más de una oportunidad. Inclusive yo le dije al presidente Kuczynski de que no renunciara, no tenía por qué renunciar. Solicitudes repetitivas de la lideresa de Fuerza Popular que trae recuerdos de cómo ejerce el liderazgo como oposición. Me permito sugerirle un cambio de rumbo que incluya también la necesaria recomposición del gabinete. Se necesitan ministros de acción. Exigimos a este gobierno y a la presidenta del Perú que haga cambios de manera inmediata a este gabinete. Fue tras la renuncia de PPK que Martín Vizcarra asumió la presidencia y Keiko Fujimori reveló que sostuvo reuniones secretas con él, generando duras críticas contra el entonces mandatario. En primer lugar, señalar que las condiciones de las reuniones, obviamente, la pone quien es el funcionario que está en el cargo más importante. En este caso, el señor Vizcarra, el presidente de la República. Me sorprende que cuando un líder de un partido en nuestro país hace unas propuestas específicas, que es combatir el tema del niño global, enfrentar el dengue, ver el tema de la inseguridad, se relacione con elecciones. Estamos muy lejos de las elecciones. Y si las elecciones fueran ahora, o se adelantaran, nuestra presidenta ha dicho que no va a ser candidata. A ver, con las votaciones no se hace daño, con las votaciones se definen posiciones. Y nuestra presidenta no sale a hablar porque sabe que quiere hacer daño o que puede hacer daño, como ha dicho usted. Nuestra presidenta sale a hablar porque hay problemas que los peruanos enfrentamos todos los días. A pesar de los duros cuestionamientos y críticas contra fuerza popular durante todos estos años, el último discurso de Keiko Fujimori pone en evidencia que esta agrupación política es entre las 11 bancadas que existen actualmente en el Congreso de la República la más sólida, la que cuenta con agenda legislativa y una envidiable cohesión, que logra incluso imponerse en la agenda del país en busca de este anhelo por llegar a Palacio de Gobierno. En los próximos días hay dos escenarios que podrían concretarse. Edina Boluarte y Alberto Otárola no escuchen las exigencias de Keiko Fujimori y pongan así en riesgo la censura de sus ministros. O por el contrario, se concrete el cambio en las cuatro carteras que detalló Fujimori y así asegurar la aparente alianza entre Fuerza Popular y el gobierno de Cuba.